Unas personas han hablado del tema, yo misma he hablado más temprano. Es la fecha que ya ha sido anunciada por parte de la Corte para la lectura del fallo. Esto va a ser el 27 de enero a las 3 de la tarde. Y yo lo que quería era reiterar que estamos esperando con mucha confianza y con serenidad este fallo. Bueno, sabemos que el país ha hecho un gran esfuerzo para tratar con mucha seriedad y con mucha solidez el caso peruano que ha defendido su postura y su posición desde acuerdo a derecho y por lo tanto estamos esperando un fallo favorable. Siempre repito que tenemos que esperar con confianza pero sin triunfalismos. Comprometiéndonos a cumplir y ejecutar este fallo. Yo creo que esto va a ser muy importante porque nos va a permitir seguir adelante en una relación que va a beneficiar a nuestros pueblos, tanto el pueblo peruano como el chileno. Entonces, creo que en estos momentos debemos estar muy unidos y tener confianza en que estos temas van a salir positivos para el país. Ese es el primer tema. El segundo es algo por el cual también he venido acá a Europa. Hoy día, el Consejo Permanente de la Unión Europea finalmente ha aprobado la propuesta española de incluir al Perú en la lista positiva de países que van a estar exentos del visado de corta duración, la visa Schengen. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos ya superado uno de los escollos más grandes. Estamos ahora ya en capacidad de ver toda la parte técnica y que finalmente el Parlamento Europeo, entre febrero, marzo del próximo año, pueda aprobar los informes que nos lleven hacia la exención de la visa Schengen alrededor del último semestre del año. ¿Hay alguna precisión, Canciller, de la Comisión Permanente de la Unión Europea? Y en todo caso, ¿qué otras trabas habría que superar para ya lograr este gran paso? Bueno, esta era la más compleja. Esta era la más complicada. Esto hizo que viniera yo a Europa. Tengo que agradecer profundamente al gobierno español que ha trabajado muy estrechamente para sacar adelante este tema. Tengo, por supuesto, que agradecer también al resto de países que nos han apoyado en este tema. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar, digamos, a informes y evaluaciones más técnicos. Todos estos vinculados a temas de seguridad, por supuesto, y otros. Entonces, ya es como un trabajo técnico y este trabajo técnico lo que hace es que se presentan, van a presentar unos informes de evaluación sobre el país. Y entonces, luego el Parlamento Europeo, en un procedimiento que es complejo y largo, y que hemos tenido la suerte de contar con, digamos, el apoyo de España que ha permitido, junto con los otros países que ya le digo, que podamos superar esta valla. Luego, el Parlamento debe aprobar estos informes, y esto debe darse entre febrero y marzo del próximo año. Luego pasa al Consejo. Y luego, finalmente, finalmente nos ponemos de acuerdo ya bilateralmente cada uno de los países que estamos en esta lista, porque hay varios que están en esta lista, pero lo que tenemos que reconocer es que hay varios que están en esta lista desde algún tiempo atrás, casi un año o dos años atrás. Entonces, nosotros hemos ido, llamémosle así, muy rápidamente hacia superar esta valla. Entonces, ahora ya creo que queda un camino largo, tenemos que ver todo el tema técnico, pero nosotros, repito, esperamos que entre julio y diciembre, en todo caso, el segundo semestre de 2014, se dé ya el tema de la exención de los visados, ¿no? No, siempre para visas de cortas. Canciller, así es. No es vice de trabajo, sino vice de turismo. Básicamente de turismo y que va a beneficiar, por supuesto, a todos los interesados, a todos los peruanos. Me piden, por favor, que reitere esta buena noticia, centrándonos en el punto de esta superación de esta traba, como ya la habíamos mencionado, y estamos avanzando en este gran paso para poder obtener la visa change. Claro, más que una traba, digamos, es el procedimiento habitual, ¿no? Pero el Consejo de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea se reunió hoy día en Bruselas. Por supuesto, hemos estado nosotros ahí, hemos estado al tanto. Yo también quiero agradecer el empeño que nuestras representaciones en distintos lugares de Europa, en Bruselas, en Alemania, en España, y en fin, todos hemos trabajado muy fuertemente apoyando en lo que fuera necesario a España, que le ha dado impulso a esta solicitud. Y hoy día en Bruselas se ha aprobado esta propuesta española para que el Perú sea incluido en la lista positiva de países exentos de la visa Schengen, o sea, estas visas de corta duración. Esto es un paso decisivo, queda un procedimiento a seguir, y ese procedimiento, digamos, tenemos que seguirlo. O sea, es un tema técnico, es un tema de evaluación. Pero teníamos que entrar en la lista de países que pueden ser evaluados. Ya lo hemos logrado. Ahora tienen que evaluarnos. Eso es lo que nos queda, eso es lo que nos queda. Tenemos que seguir trabajando, pero es una magnífica noticia, porque efectivamente vamos a poder gozar de la exención de la visa Schengen hacia finales de año. Buenas noticias. A ver, sobre lo que esperamos del nuevo gobierno, no nos cabe la menor duda que el nuevo gobierno va a respetar lo que el actual gobierno se ha comprometido. Chile es un país respetuoso del derecho internacional, y el presidente, tanto el presidente Piñera como su canciller Moreno, en diversas oportunidades han comprometido al país en el cumplimiento y la ejecución del fallo. Este es un compromiso de Estado, no es un compromiso de gobierno, es un compromiso de Estado. Por otro lado, digamos, no sabemos a ciencia cierta quién va a salir elegido en Chile, sin embargo, creo, sobre todo la señora Bachelet, que ha sido representante también en un organismo, un organismo de mujeres en Naciones Unidas, es muy respetuosa en lo personal de lo que es el derecho internacional. Por eso ha estado en una comisión en Naciones Unidas, no se puede estar en una comisión sin creer en ella, ¿verdad? Y por supuesto, si fuera la otra candidata, ella es la candidata del gobierno actual. En todo caso, ambos países somos respetuosos del derecho internacional, y nos hemos comprometido a acatar y ejecutar el fallo, y en esa confianza seguimos adelante. Yo comenté en la mañana que también en esta reunión a la cual yo he asistido ha estado el canciller Moreno, y nosotros hemos reiterado el compromiso de nuestros países de acatar y ejecutar el fallo del AIA. Ese es sobre el primer tema. Sobre el segundo tema, quienes van a estar en la AIA es por lo pronto el embajador Wagner, que es el agente, y probablemente estén los coagentes. Ellos son los que van a estar en la AIA recibiendo, escuchando el fallo. En el Perú me quedaré yo, por supuesto, y acá voy a escuchar el fallo. Correcto. Muchísimas gracias, canciller, por esta comunicación desde Roma. Sí, por favor, esto es una magnífica noticia, sin embargo, tenemos que esperar a que llegue el segundo semestre, porque todavía nos queda, hay que entender que nos queda camino por recorrer, hay que trabajar fuertemente en muchos temas de seguridad, que son los que sin lugar a dudas les preocupa a los países que nos están dando esta posibilidad de entrar a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea, sin necesidad de visado. Y por otro lado, ya conversaremos en alguna otra oportunidad, también hay, esto tenemos que tener en claro que no quita los requisitos de ingresos, solamente lo que quita es la necesidad de un visado. Así es, y se va allanando el camino por lo que nos anuncia. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de darle esta buena noticia al país. A usted, canciller, muchísimas gracias. Entonces, ahora la canciller de la República, Eda Rivas, en una comunicación exclusiva desde Perú, desde Roma. Continúe disfrutando de nuestra programación premisa.